Cuando llegue tu amor Estaré deseándolo tras un cristal de habitación Que huele a rosas o a hojas secas de estación Cuando llegue tu amor No habrá más desilusión y soledad del corazón Y será cierta la promesa de algo mejor Y serás el amor que soñé para siempre Y en mis brazos dormirás, junto a mí te quedarás Y serás el amor que soñé para siempre Y ya nunca más te irás Y mi boca besarás Hasta el final Hasta el final Y el frío de mi alma se irá Para sentir Cuando llegue tu amor Ya no habrá Ningún dolor Ni soledad Ni confusión Solo tus besos Y un camino para los dos Y serás el amor que soñé para siempre Y en mis brazos dormirás, junto a mí te quedarás Y serás el amor que soñé para siempre Y ya nunca más te irás Y mi boca besarás Hasta el final Hasta el final Y el frío de mi alma se irá Para sentir Para sentir Y serás el amor que soñé para siempre Y serás el amor que soñé para siempre Hasta el final Hasta el final Hasta el final Y el frío de mi alma se irá Para sentir cuando llegue tu amor Yo estaré deseándolo Gracias por ver el video